Como una zorra de esas que sí te enamoran Gracias Fuerte mensaje o fuertes palabras que Kazoo estuvo diciendo en esta canción El día de hoy Kazoo estuvo reapareciendo en su cuenta de TikTok Ella empezó a cantar canciones en vivo Porque ella se encontraba con mucha producción muy relajada Kazoo quiso transmitir con sus fanáticos, interactuar, cantando Y es que quizás Kazoo extraña mucho regresar a cantar Ella por un buen tiempo Kazoo se retiró de las redes sociales Y pues estuvieron comentando ese momento de que Kazoo decía esa parte por Ángel Aguilar Así que les dejo aquí este video que estuvieron comentando y diciendo que Kazoo se refería a Ángel Aguilar Debería ser como una zorra De esas que sí te enamoran Muchas gracias Pues qué opinan ustedes acerca de esa canción de Kazoo Que puede que sea una canción de mucho tiempo atrás No sabemos realmente si es reciente Porque pues Kazoo apenas está saliendo en las redes sociales Y quizás para algunas personas que estén conociendo en estos momentos Apenas a Kazoo Pues apenas estamos ahí viendo Pensan Que cuáles son las canciones de Kazoo No sabemos si es reciente Ustedes comenten si esa canción Que en ese momento Kazoo estaba diciendo Pues no sabemos si es reciente O ya la había grabado No sabemos si es reciente